Hola, Miss Baby, te venís en nuestro canal. Yo soy Natasa, yo soy Samantha, aquí estamos nosotros. Y el de Miss Baby. Bueno, hoy soy especial porque es el de mi madre y de su cuñada. Vamos a hacer un food scout a mi preferir. Claro, como veis, la otra cuenta ya estaba... Es la de las princesas. Somos para juegos. Las princesas Romero Montoya. Somos para juegos. Y nosotras es los cumpleaños. Claro, y mi cara llena de mierda. Bueno, allá vemos, nos vemos en un rato. Un poquito de rato. Ya están sentadas. Dijiro hola, dijiro hola. Dijiro hola, primas. Salud, adiós. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Que deseamos todos, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Te deseamos todos, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Te deseamos todos, cumpleaños feliz. No hace falta hablar para mostrarte que te quiero más que nadie que no te roce ni el aire que sea yo solo quien pueda acariciarte. Yo te haré los monos. ¿Qué tal? Junto a ti Y no me vale Con ser tu confidente no me vale Con ser tu confidente no me vale Con ser tu confidente no me vale Este silencio no lo aguanto más Déjame besarte la alma Déjame besarte la alma Déjame que tu miedo cambie Y déjame que el pasado muera Porque sabes que te quiero más que a ti La rosa de mi jardín La que me hace vivir La que bebe de mi sueño Que te quiero y que te amo también Mi corazón me decía Dígale que tú eres mi mujer Que tengo falta de ti Así que Que tengo falta de ti Ahora vamos a comer Que vamos a comer, abuela Que te quiero y que te amo también Mi corazón me decía Dígale que tú eres mi mujer Que tengo falta de ti Que tengo falta de ti Dígale que tú eres mi mujer A trop parler y te grondres mal au cote Qui es a tes côtés T'es le chiro d'à côté Comme le cas de la chance Mais ta vie veut te lauder T'as ton mec à côté Mais il est à côté de ses potes Tu voulais la vie de l'Amy Mais il est à côté de ses poches T'as de gros placements De millions Ça se fait pas comme étant des millions D'argent, d'argent, on en veut T'es un millier On est beau mais les sons Nous sont tous familiers Pour mon poto, mon poto Je te donnerai ma vie Mais pas à mon poto Pour mon poto, mon poto Les meufs ont plus d'évite Moi qu'est-ce que toi, mon poto Je voulais me tailler Quitter la France T'as pas de bon cahier Et je préfère mon temps Je retourne à mes billets 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 Je vais faire mon temps Je retourne à mes billets J'ai perdu mon temps Dans moi à mes billets Donne-moi mes billets J'ai perdu mon temps, retourne à ma monnaie J'ai perdu mon temps, que peu ton amitié Ton amitié, j'ai perdu mon temps, donne-moi mes billets Retourne à mes billets, pourtant tu m'as oublié Et quand t'étais dans la merde, je savais que je ciais Moi j'ai pas oublié, j'ai pas oublié Quand tu passais devant moi et que tu faisais le billet C'est là, c'est à qui me piller, c'est à qui me piller Quand j'en fais de la peine, de bonheur n'est qu'une liette Jamonne-moi mes perfecte Jamonne-moi mes Que es lo que haría yo sin ti Si es el sonido de tu voz El que me hace resistir Revíve mi la tentación Si mis historias por vivir De alguna haremos la canción Al ritmo de nuestro latín Cuando nos gana la razón Y esperame si alguna vez me pierdo en otra dimensión Si en vez de en ti me pierdo en mí y en las canciones Ya no tengo penas ni dolores Ahora siento los sabores de color llenan mis noches Yo besé de ti todos tus rincones Esa calma que se rompe Cuando susurra mi nombre